La oficina de lucha contra la violencia de género es de Unquillo, muchas actividades teniendo en cuenta lo que va a ser el lunes 25 de Internacional contra las violencias de género. Sabrina, ¿cómo te va? Miguel Planes aquí en Buenavista te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes para vos y bueno, queríamos charlar contigo porque vemos que tiene una cantidad de actividades impresionantes que arrancaron ayer, tengo entendido, y que van a ir hasta el día de diciembre, pero contanos un poquito de qué se trata. Bueno, funciona el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha que la que ha herido nuestro país y por supuesto la provincia, y con los 16 días de activismo contra la eliminación de la violencia de género, lo que hizo la Municipalidad de Unquillo es juntarse con todas las áreas de las distintas dependencias y hicimos este movimiento que trata justamente de sensibilizar sobre la problemática, prevenir y bueno, y poner un poco en el tapete esto de la violencia de género que es una problemática que tanto preocupa, ¿no? Nos preocupa. Así que bueno, vamos a hacer el día 25 en la Municipalidad de Unquillo, en la Esplanada, hacer como el momento inaugural, a pesar de que bueno, ya hemos tenido algunas fechas que entraron dentro de este cronograma, como fue la proyección de la película en el cine municipal de Ceralé. Ceralé. Vamos a hacer un acto central en la MUBI, en la Municipalidad va a haber una realidad abierta en donde van a estar, vamos a estar un poco contando todo lo que van a hacer estos 16 días y vamos a hablar sobre, bueno, una muestra de arte postal que va a haber, que fue una apuesta que realizaron grupos de mujeres que estuvieron trabajando acá en Unquillo en el 2018 y 2019 y después una muestra fotográfica de un grupo también de mujeres que trabaja en el barrio Quebrada Onda de acá de la ciudad. Bien. Y después vamos a tener una intervención, vamos a hacer colectiva, que se llama Todo lo que le gustaría saber del mundo masculino y usted nunca se animó a preguntar. Mira, qué título. Sí, la idea es que podemos conocer un poco, reconocer, bueno, esto acerca de la masculinidad y qué piensan los hombres en relación a las cosas que les pasan a las mujeres y también poder trabajar un poco los mitos en relación al género que seguramente surgirán de un montón de preguntas que después distintos hombres se animarán o no a contestar. Ya veremos esa parte. Está bueno, está buenísimo me parece porque también interpela una parte de la historia en este caso, pero me sorprende la cantidad de actividades que se armó, digamos. ¿Es la primera vez que tiene una agenda tan nutrida esta fecha allí en Unquillo? Sí, sí, es la primera vez, es la primera vez, la idea que hicimos, además de centrar, digamos, toda la actividad en la municipalidad, la idea era que participaran los diferentes barrios en donde existen centros de atención primaria de la ciudad y en cada uno de ellos hacer alguna consigna, convocar a la comunidad y trabajar. Por eso que han salido un montón de actividades que tienen que ver con talleres, con también el armado de postales en algunos casos, ciclos de literatura también y en el cine municipal también se sumó y con la proyección de cortos que tienen que ver con justamente las violencias de género. Así que sí, con suerte todo el mundo se enganchó. Eso te iba a preguntar, ¿te imaginaban esta respuesta así, tan contundente y donde todo el mundo haciendo propuestas y con ganas de participar, lo venían midiendo, ¿eso qué podía pasar? La verdad que la gente está, todos los que son los equipos técnicos de salud y algunas organizaciones que también van a participar en la radio abierta como la red de Sostenes, todos se mostraron inmediatamente entusiasmados en participar. La verdad que yo creo que eso tiene que ver con que, bueno, con la importancia que tiene el tema y que en realidad, bueno, día a día, desde los dispensarios, por ejemplo, es una problemática que está ahí, demandando todo el tiempo. Entonces la idea me parece que también las ganas surgieron desde ahí, ¿no? Como dar una respuesta a todas las cosas que están pasando. Un quillo en este sentido hay que decir que fue bastante pionera o por lo menos comenzó con trabajos y apuestas ciudadanas a esta problemática hace tiempo. En el caso tuyo, estando allí en esta oficina, ¿cómo ves cómo está siendo la respuesta de la gente allí en la localidad? Y si también sentís que esto, al estar tanto en agenda y ustedes estar dando las herramientas desde la municipalidad, no solamente la cuestión de visibilizarlo, sino también empezar a acercar alternativas o soluciones o posibilidades para la gente que a lo mejor antes también estos temas estaban, pero no tenían dónde ir o dónde recurrir. Sí, sí. Sí, yo creo que, mira, la consigna de este año que se va a implementar en estos 16 días es creando redes. Esa fue como la consigna que buscamos. La idea era también, digamos, que en este encuentro nos fuéramos conociendo un poco entre todos los que vamos haciendo algo en relación a la problemática. Y sí, también ofrecer, digamos, visibilizar también los espacios en donde la gente puede recurrir frente a esta situación, ¿no es cierto? No sé si con eso te respondo. Sí, y eso me lleva a lo otro que decías antes. Los dispensarios, por ejemplo, funcionan en lugares donde la gente puede concurrir. Hoy, ¿cómo está armada la red allí en Unquillo? Sí, sí, sí. La red, nosotros tenemos una red que funciona con profesionales que están en los distintos dispensarios, profesionales que tienen que ver con la salud mental, médicos, trabajadores sociales. Y también tenemos una red con el equipo de salud, con algunos integrantes del equipo de salud del hospital regional que funciona aquí en Unquillo. Entre todos tenemos esa red con la que nos juntamos, una red intergénero, y ahí vamos trabajando con todas las situaciones más críticas o con los espacios más críticos que hay en la ciudad para acercarnos y, bueno, y brindar una mano. En los casos en que a veces, bueno, se hace muy difícil acercarse, la gente acercarse al municipio o al dispensario para pedir ayuda, ¿no? ¿Estás viendo que la demanda crece todo el tiempo? La cuestión de que la gente por ahí rompe un poco la espiral del silencio. ¿Cómo van ustedes allí viendo el avance de este estos lugares en donde está la posibilidad de ir y presentarse, pero además la concurrencia de la gente? Sí, yo, mira, la verdad que creo que en estos tiempos tan violentos en general, y cuando hablamos de la violencia de género, hay tantas aristas ahí que se tocan, que me parece que estamos ahí en una cultura ideal, digamos, para que haya un elemento de lo que es la violencia de género. La verdad que nosotros en todos los servicios o en todos los lugares en donde estamos trabajando con esto, sí tenemos una demanda que te diría que va creciendo, ¿no? Pero bueno, me parece que tiene que ver un poco con los momentos que estamos viviendo, tiene que ver también con esto de que ya los movimientos, los últimos movimientos a lo mejor, o sí, de la mano del feminismo, han permitido que las mujeres entiendan de que estas situaciones que viven no son normales, no deben ser culturalmente aceptadas y eso también hace que se acerquen más o que toleren menos estas situaciones. Pero la verdad que creo que es como un conjunto, un montón de factores que hacen que ahora esté tan sensible la situación. Y te hago otra consulta, porque también hay una pata en esta cuestión de la violencia de género, que tenía que ver muchas veces con lo que pasaba alrededor, a lo mejor donde se producía un episodio, y quienes por ahí escuchaban o conocían del tema, preferían obviarlo, cerrar la ventana, cerrar la puerta, hacer como no escuchaban. ¿Esto crees que también se empieza a romper esto de permitirlo, naturalizarlo y no sentirse también, quizás cómplices, sabiendo que ocurre en algún episodio de ese tipo? ¿Lo pueden ver a esto? Sí, sí. En eso ha habido una modificación, la verdad que es significativa y positiva. Nosotros recibimos demanda, creo que es víctima de esta situación, pero también de familiares cercanos o de vecinos que se acercan o directamente a la oficina o van y hablan en los dispensarios o participan de algún grupo de mujeres, que hay varios funcionando en la ciudad, y comentan la situación de una vecina. O sea, a partir de ahí generan como estrategias para acercarse, desde llevarle, no sé, fodetería, se me ocurre, hasta ir, golpear la puerta y hablar, que son realmente experiencias, bueno, muy positivas. Eso la verdad que es un cambio interesante. Ya la indiferencia no es la norma, podemos decir. Exactamente, exactamente, sí. Muy bien. Es como decís. Y la última que te hago, no sé si se puede hacer una generalización, pero lo que ven, lo ven en parejas jóvenes, mujeres jóvenes, mujeres grandes, ¿es transversal esta problemática por lo que ustedes atienden habitualmente allí? La verdad que es transversal. Nosotros tenemos una franja etaria, digamos, de 20 a 40 años, que es en donde mayor demanda tenemos. Bien. Pero a diferencia de otros años, hemos también tenido hoy este demanda de mujeres más jóvenes, adolescentes, de 16, 18 años, que se acercan a buscar algún asesoramiento o después de haber realizado una denuncia. Pero, digamos, la franja sigue siendo entre los 20 y 40, este, importante, digamos. Bien, pero hay más concentración de la demanda. Pero también hay gente mayor que se acerca a denunciar, gente con 30 años de matrimonio, por ejemplo. La violencia doméstica es la primera, digamos, en cuanto a la solicitud de nuestro servicio. Gente grande, mujeres que hace 20, 30 años, 25, 30, 25 años que están casadas y que de pronto ya no deciden, bueno, darle fin a esta situación. Y con mucho miedo se acercan, algunas dispuestas a denunciar, otras no a denunciar, pero sí a ponerle fin como al vínculo violento, que es, bueno, un paso fundamental. Sabrina, muchas gracias por este contacto. Volvamos a invitar a todos entonces con las actividades que, decimos, algunas ya comenzaron, pero comienzan fuerte el día 25 ahí en la esplanada de la Municipalidad de Unquillo, ¿verdad? Exactamente, los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias por esta charla y por contarnos de lo que se viene con respecto al 25 y también lo que está pasando allí en el área que están atendiendo ustedes. Sabemos que llevan ya tiempo trabajando y, bueno, ojalá que también esto que pasa en Unquillo se contagie en otras localidades de aquí de Sierra Chica. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Un beso. Gracias, Sabrina. Adiós. Adiós. Adiós.